¿Por qué había tanto poder en la iglesia del ayer, siervos hombres de Dios? ¿Por qué había tanto poder en la iglesia del ayer? Ustedes lo saben mejor que nosotros, que estamos en pañales tal vez, hermanos, es simplemente porque había una búsqueda más profunda. Había santidad, había fe, había sometimiento, habían ganas, había fuerza. Aleluya, los embates de la vida no podían contra esa gente. Era gente robusta, era gente que el diablo se levantaba, pero doblaba su rodilla y seguía caminando y avanzando porque tenía la confianza de que el Dios que estaba con ellos era un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios de poderes. ¡Aleluya! Cualquiera que no me sube el coro allá, cualquiera que no me sube el cúrpico a predicar la palabra de Dios. Ese hombre que sube el cúrpico, ese hombre que, aleluya, canta para Dios, tiene que estar en consagración, tiene que estar en santidad, tiene que estar buscando a Dios. Porque cuando están esos atributos, aleluya, en una iglesia, se mueve el poder de Dios. No hay que cantar que jalabanza con una, ya el Espíritu Santo empieza a moverse, empieza a libertar, empieza a cortar cadena. ¡Saca! 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 ¡La palabra gloria del Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! A aquellos que han permanecido de la fe, aquellos que están tratando de acercarse un poco más al evangelio de verdad, aquel evangelio lindo del cual el profeta Jeremías habló, un hombre, aleluya, de un espíritu, muy dulce, pero de un mensaje agústico, de un mensaje fuerte, de un mensaje confrontacional. Él dijo, aleluya, parados en los caminos y preguntar cuál sea el buen camino, preguntar por las sendas antiguas y hallar el descanso para nuestras almas, el descanso, aleluya, el fuego, el poder de Dios está en un evangelio completo, en un evangelio de santidad, en la senda antigua de la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Gloria a tu nombre, Señor! Eres bueno, señor, amado Solamente aquel que ha tenido un encuentro de verdad con Dios Va a saber que es lo que yo estoy hablando Sí, señor Tal vez si nosotros miráramos a nuestro interior Encontraríamos hombres maltratados Encontraríamos hombres que han pasado por batallas Encontraríamos hombres que hemos estado en la guerra, en el conflicto Pero que seguimos adelante Aleluya Porque en este tiempo de apostasía En este tiempo de engaño En este tiempo donde muchos ministerios solamente viven Una ilusión del Evangelio Aún hay más de 7.000 rusas Que no han sido un legado ante los padres Sino que han permanecido delante de Dios Aleluya Aleluya Que en los tiempos de días Y el pueblo dobló rodillas delante de los padres Sí, amén Gloria a Dios El día dijo Solo yo he quedado profeta De Jehová No obstante Si nosotros leemos la escritura Habían más de 50 profetas Habían profetas de 50 en 50 Escondidos en las cavernas Aleluya Porque tenían miedo Del mensaje Tenían miedo de la confrontación Alabado ¡Ay, sacamaquía! Un día yo estaba escuchando una conversación de unos pastores Dito, Señor ¡Aleluya! Yo quiero ver dónde están los días Yo quiero ver dónde están los días Aleluya Yo quiero ver dónde están Aleluya Eso, José Yo quiero ver dónde están Aleluya Eso, Jeremías Y mientras yo escuchaba A ese hombre hablar con tantas de tus Aleluya Con tantas orgullos Con tanta gran gloria Dentro de mí yo decía Señor Aquí estamos Estamos en el orden de mi mano, Señor Pero en cualquier momento Tú vas a levantarnos, Señorías Tú vas a levantarnos ¡A la mano de Dios! ¡A la mano de Dios! ¡Ira vas a ir! ¡Y ese tiempo está llegando! ¡Aleluya! ¡Ese tiempo está llegando! ¡Aleluya!